El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. El matapalo es un tipo de planta y es un tipo de árbol, por llamarlo de alguna manera, que se encuentra en la parte tropical del continente de América. Y tiene una particularidad, que es una planta epifita. William, ¿de qué está hablando en esta dosis enloqueció? Bueno, les voy a decir que es una planta epifita. Una planta epifita se refiere a esas plantas que crecen sobre otra planta. Usted ve en un árbol y se ve otra plantica que va creciendo ahí, que no es del mismo árbol, pero está ahí. Es como esa planta que crece sobre otro vegetal y lo usa solamente como soporte. Ahí, donde hay mucha maleza, donde muchos árboles se ve. Entonces, eso es una planta epifita. Sucede que el matapalo crece dentro de un árbol, se coloca y se camufla, por llamarlo así, sobre las ramas grandes del árbol. Y sin uno darse cuenta, uno a la vista de uno no se da cuenta. Esa planta, ese matapalo, empieza a succionar la savia y le mete unas toxinas. Y según su crecimiento, lo va estrangulando al árbol bueno, por llamarlo así. Hay un árbol bueno y el malo, el matapalo, que es el malo. Y lo estrangula poco a poco y lo termina secándolo y dejándolo muerto. En algunos casos, este tipo de planta, se dice, llega a confundirse con el follaje del árbol, que es bueno. Y no se detecta fácilmente porque a simple vista parece como si fuera una rama normal. Las personas que trabajan en jardinería y todo esto, están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y saben que este tipo de plantas representan un peligro mortal en los árboles. Si no se tratan a tiempo, cortando eso que está infectado, ramas y todo, toca cortarlas, terminan con la vida de un árbol enteramente. Lo acaban. Y eso que tiene que ver con la dosis, me pregunto yo, y tú también, ¿cierto? Que al igual que al matapalo, existen hábitos o costumbres malas que se llevan a la práctica. Y mire lo que dice la Biblia con respecto a este tema que estoy tratando hoy. Mateo 7.17 dice de la siguiente forma. Dice, los árboles frutales se conocen por los frutos que producen. El buen árbol produce buenos frutos y el malo, malos frutos. Es imposible que un árbol que produzca frutos deliciosos pueda llegar a producir alguna variedad desagradable. Por lo otro, es imposible que un árbol de fruto incomible produzca uno que se pueda comer. Por eso los árboles de malos frutos se cortan y se queman y mueren. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que produce, es decir, por el fruto que da. La pregunta en esta dosis es, ¿qué fruto estoy dando? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, dice Mateo 7.17. Nosotros podemos llegar a ser como ese matapalo. ¿Por qué? Porque esos hábitos, no que nosotros seamos del matapalo, pero los malos hábitos, las costumbres que tengamos malas, se vuelven ese matapalo. Y tenemos pecados ocultos. Tú tienes tal vez la pornografía, tú tal vez tienes prácticas sexuales no correctas, mentiras, infinidad de cosas, no sé qué será. Pero siento autoridad de parte de Dios para decirte esto. Porque tal vez lo estás escuchando tú solo hoy, tú sola. Pero esas cosas que a menudo nadie más sabe, solo tú, solo nosotros sabemos que tenemos. Y a pesar de todo esto, tratamos de llevar una vida aparentemente normal, pero allá adentro sabemos claramente que no está bien esto. Entonces, esas acciones posiblemente se han sabido ocultar como ese matapalo. Pero al pasar el tiempo, van a terminar hundiéndonos y acabando y secando el fruto del árbol que Dios nos entregó. Y nos consume físicamente, espiritualmente. La única opción para frenar ese peligro mortal en nuestra vida es cortar por completo esa parte que nos está asfixiando. No más tregua al pecado. Puede ser que tú mismo has intentado, has intentado tú alejarte de eso. Pero al igual que el matapalo, aún están ahí, te están asfixiando, te están tratando de apoderarte cada día más en tu vida. Pero Jesús dijo que al igual que los árboles debemos dar frutos buenos. Él quiere que nosotros estemos interiormente sanos para que podamos dar esos frutos, esas acciones buenas. Así que hoy, a través de esta dosis, solamente te quiero animar a orar y permitirle a Dios que limpie, que arranque de raíz esas malas acciones que hasta este día se han apoderado de tu interior. Porque Él, solamente Él puede hacerlo y te dará esa paz que necesitas. Él siempre tiene una salida para cualquier situación, solo que tú y yo nos dejamos ganar de las circunstancias, de la situación difícil que enfrentamos. Lo único que Él nos está pidiendo es que nos acerquemos a Él confiadamente y le permitamos obrar en nuestra vida, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, yo quiero que obres en mi vida. Dile, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me lleves de tu mano poderosa, me enseñes en el nombre de Jesús a ser lo que tú quieres que yo sea. Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme. Bendice a la persona que está escuchando esta dosis. Límpiale, sánale, libérale. En el nombre de Jesús estás libre de toda atadura y de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Buen acceso a través de Transmilenio y, bueno, muchas vías. La entrada es completamente libre. Te aseguro que la presencia de Dios estará en este lugar y la respuesta que tanto estás esperando vendrá a tu vida. Ven y adoremos juntos el nombre del Todopoderoso en la reunión del Ministerio Roca Presencial en Bogotá. Te espero. No faltes. 9, 11 o 1 de la tarde. Carrera 13, número 66-74 en Chapinero, Teatro Royal. Ahí nos vemos. Bendiciones. La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.